No, no, tú estás durmiendo en tu cama, en el lugar donde se supone que estás más tranquilo y más a gusto, y estos seres están ahí. No es que penetren, no es que entren en tu casa, es que aparecen. Y estamos ante una cosa que, repito, cuando la estudias, la analizas, te das cuenta que es absolutamente real. Por eso digo, el testimonio humano es muy importante. Es muy importante. Son todo testimonios. ¿Hay alguna prueba, vamos a decir, visual? El doctor Roger Leir recopiló cientos de casos de extracción de objetos. Aquí tengo que remitirme a mi propio abuelo. Dentro del cuerpo, ¿no? De una persona normal. Exacto. Mira, cuando yo tenía 14 años, yo me interesé en la ufología gracias a una experiencia que tuvo mi abuelo. Mi abuelo vio bajar del cielo un ser vestido de negro, de arriba a abajo, con una especie de escafandra que le cubría el rostro, y hizo así y se posó detrás de un campo, de una vieja casa, una casa de payés. Y a mí me lo contaba y eso fue lo que a mí me hizo interesarme por los encuentros, según la clasificación de Heineck, los encuentros del tercer tipo, cuarto tipo. Y ahí empecé a conocer a Rivera y todo esto, a raíz de esta experiencia de mi abuelo. Pero es que mi abuelo, esto lo vivió con ocho años, pero es que de mayor lo visitaban por las noches varias entidades, hasta que un día fue a uno de los otorrinos más importantes de toda mi comarca, y él es de Manresa, pues el doctor Rafat. Exactamente. ¿Lo conoces al doctor Rafat? Joder, mi padre ha ido mil veces. ¿Quién? Yo iba con él. El doctor Rafat. Tu coño, y mi abuelo, y mi padre. Vaya prongo al doctor Rafat, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero fíjate lo que le voy a contar. De esa época estaban el doctor Rafat y el doctor Pons. Esto es el Skullman Reza, ¿eh? Pues ese hombre no tiene cara de creer en marcianitos verdes. No, no es el prototipo de persona que puede. Pues yo estaba ahí, presente, y me dijo, este señor tiene un objeto parecido a un drenaje, lo que les ponen a los niños pequeños para, digamos, controlar el tema de la mucosía. Dice, y esto hay que extraerlo. Y mi abuelo se puso blanco así y dijo, hostia, pero qué es, qué tal, qué igual. Tardamos tres años en convencerle. Hasta finalmente aceptó. Y se lo extrajo, yo lo vi, con unas pinzas, y aquello era una cosa que parecía orgánica, no parecía nada mecánico ni nada. Él lo dijo, parece un derivado del plástico, dice, pero yo no sé lo que es. Y me dice, si él no es consciente de que le han puesto esto, dice, ya me diréis. Dice, pero esto se lo han puesto, entonces, sin su permiso. Lo que tenéis que hacer es ir a un laboratorio químico y analizarlo. ¿Se hizo? Se hizo, se envió, porque JL trabajaba en un laboratorio con un espectrómetro de masas, se le envió y desapareció. No le llegó jamás. Nunca más se supo. Yo, bueno, os podéis imaginar, destrozado. Doce años guardando eso, con toda la ilusión del mundo. Y cuando por fin encuentro a alguien como JL, que él tenía los medios en ese momento para hacerlo, se lo envío y desaparece. Se ha extraviado, me dicen. Se ha extraviado. Nunca más se supo. Y hemos perdido unos restos orgánicos que probablemente hubiesen podido demostrar algo a nivel químico. Entonces, yo esto… En resumen no hay nada. En resumen de esta historia, ¿no? De esta historia físicamente… No solo de esta historia, ninguna historia. No, no. Hay extracciones, hay cuerpos… ¿Hay alguna prueba? Tú que has… Joder, al final tú esto lo investigas constantemente, ¿no? ¿Hay alguna prueba indudable de que hay algún ser de otro planeta o de otro sitio que haya venido y hay algo ahí que digas, esto no puede ser de la Tierra? Mira… Y se haya investigado, se conozca, etcétera. El caso de, por ejemplo, de Socorro, el caso del policía Lowny Zamora, que ve un aterrizaje, tiene un encuentro del tercer tipo, ve a los tripulantes y cuando arranca el objeto, la arena queda vitrificada. Todo eso se analiza y lo hace el doctor Joseph Alan Hynek. Pero como este caso hay miles en todo el mundo. Y todo esto se ha analizado por parte de científicos. Este que te digo, Roger Lear, por ejemplo, objetos metálicos, algunos derivados del plástico que se han extraído. Yo esto que te cuento, claro, ¿quién te puede dar testimonio? Pues fotografías, tengo fotografías. Te puedo enviar las fotos de cómo era el objeto antes de desmenuzarlo porque lo tuve que desmenuzar para ver que realmente dentro no había nada, sino que era como un cuerpo, todo ello calloso, orgánico, recubierto de la cera de la oreja, pero una cosa muy rara, la forma que tenía. Y entonces, según el médico, eso era artificial. Este el doctor Rafat me lo dijo, que eso tenía que ser artificial. David, te voy a preguntar que me digas el caso más fuerte, más heavy que tú te has encontrado en un entrevistado de tu vida. ¡Uf! A ver, lo malo, lo malo es que son la una menos cinco. La una menos cinco. Toda la parte que yo quería… Y hay que hacer un conclusión. Y hay que hacer un conclusión. O sea, me sabe fatal. ¿Se puede resumir? Bueno, un amigo mío, una persona que lo viví muy de cerca, un abducido, un chico que, bueno, lógicamente, pues no tenía ningún problema mental ni nada. Vivió una situación muy difícil porque su mujer lo había dejado con tres niños al cargo. Un estrés muy fuerte, eso sí. Pero esta persona, yo me la creí realmente y aún hoy estoy convencido porque él no tenía ni idea de estos temas. No había literatura en esa época nada más que en inglés. Él no hablaba inglés. No había podido coger, vamos a decir, detalles o cosas. Y me hablaba de unos seres que le hablaban, que se lo llevaban en experiencias extracorpóreas, es decir, fuera del cuerpo, que esto es muy habitual en casos de abducción, más de lo que os imagináis. Y bueno, yo ese chico, pues la verdad, había marcas en la piel en forma triangular. Eran como tres quemaduras perfectas, creando un triángulo perfecto. Eso es algo también muy habitual, muy típico, marcas en la piel, presencias, ver una especie de entidad de gran cabeza con ojos negros y el perfil de tipo gris abrirse como un portal, un círculo de energía y hacer así. Eso es algo que era, y se me ponen los pelos de punta porque realmente... Te han encontrado mucha gente similar, ¿no? Claro, muy similar y era imposible que él pudiese saber todo eso. Entonces, claro, ¿para mí qué son pruebas? Os respondo fácil, que se repitan unos patrones que esas personas no han podido tener acceso a todo eso. Y ese hombre no se inventa, que ha contactado, que no sé qué. No, él te dice, yo he tenido una experiencia ocasional, puntual, y ha sido así. Y punto, nada más. Pero cuando empiezan, que si yo he hablado, me han dado un mensaje para la humanidad. Todo esto es mesianismo. Son personas que no están bien. Y aprovecho una cosa, mira... Ay, 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 que viene a prueba, ¿eh? Se viene el momento que rompe todo. Mira, es un pequeño obsequio. Aquí hay varias, me parece que son casi una... Sí, ransomware. Hostia, David, no seas cabrón, hombre. Por favor, ya sé que hay tensión, pero... Hay un pequeño regalo para ti, que es... Yo tengo entre 15 y 25.000 registros de psicofonías. Entre 2015 y 2018. Hemos hablado de psicofonías, también está, es otro tema, ¿eh? He tenido unas experiencias... Solo has grabado tú. Sí, sí, sí. Has grabado tú, Dio, ¿eh? Sí, sí. Y he recogido unas 38, 40, más o menos, que son bastante audibles. Y como físico me gustaría que me dieras tu opinión. Bueno. Y yo creo que al final... No, no. No, no.